En horas de la mañana de este martes fue encontrado un cuerpo en estado de descomposición en el cementerio nuevo de San Francisco Gotera, que pertenecía a la señora Magdalena del Carmen y según las autoridades será el Instituto de Medicina Legal que determinará las causas de muerte. Esta mañana realizamos el procesamiento de la escena del cadáver de una persona de sexo más femenino que fue encontrado al interior del cementerio general de la ciudad de San Francisco Gotera. ¿El nombre de la víctima? La víctima correspondía al nombre de Magdalena del Carmen Portillo de Romero. ¿Cuántos años tenía? Ella en vida tenía la edad de 41 años de edad. Fue llevada a Medicina Legal para realizar la investigación, a realizar el procesamiento de autopsia correspondiente y realizar la investigación del caso. Según información extraoficial, la víctima había salido de casa desde el pasado domingo y fue encontrada hasta este día en estado de putrefacción. Sin embargo, las investigaciones por parte de las autoridades han iniciado para determinar el hecho. La información corresponde a la investigación que todavía está en curso y no puede ser en este momento revelada, porque corresponde a la investigación. ¿Fue encontrada en esta zona el pantenero? No, fue dada la información por parte de las autoridades policiales a la fiscalía. Si se encontraba la víctima de avanzados o descomposición, no se puede determinar en este momento. Será la investigación que la va a determinar. En el mes de enero del presente año, Doña Magdalena del Carmen acudió a este medio de comunicación y se le realizó un reportaje sobre sus múltiples enfermedades y condiciones de vida, por lo que personas altruistas le ayudaron. Sin embargo, en las últimas semanas, según una de sus vecinas, ella solía visitar el cementerio y en una ocasión hasta sufrió una caída. Ella vivía aquí en Santo Francisco y ella siempre, pues ella le preguntó, aclame a ella. Y la ponen, ella y andaba, y como la hacían, no la podían detener. ¿Estaba enferma? Estaba enferma, sí. ¿Veía usted que venía seguido a este lugar? Sí, venía seguido aquí, metía en la noche, en la tarde, en la mañanita, a veces que venía aquí, quedaba ella. ¿Qué le habría pasado? ¿Cómo sería que falleció acá? Bueno, quizás ella fue que, quizás se fue en alguna tumba, quizás hay como hay bastante tumba ahí que están, pues sí, están solas. Y quizás ahí, porque la otra vez ella estaba trabada en una tumba. Y un señorín que las trabó. ¿Varias veces la había visto por este lugar? Sí, yo varias veces la miraba que aquí metía la señora. Doña Magdalena del Carmen Portillo era una madre soltera, tenía parálisis, derrame cerebral y aseguró a este medio de comunicación que ante las preocupaciones sufría de padecimientos en el corazón. Tuvo siete hijos, pero tres de ellos son menores de edad, que prácticamente ahora han quedado en la orfandad, luego que ella falleciera este día. Con imágenes de César Sánchez para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.